Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hacemos este encuentro entre la Asociación de Autores de la Iluminación, la DADY y la APE, la Asociación de Artistas Plásticos y Cémicos de España, con la colaboración de la abadía, paralelamente al montaje que se ha hecho aquí sobre Unamuno, donde veréis a uno de sus co-directores y además de escenógrafos, Carfilión, iluminador Felipe Ramos y al videocenógrafo también Álvaro de Lamo. Arriba también hay gente de la casa que ha trabajado con nosotros, el director técnico de la casa, Raúl Alonso, y la persona también que se ha encargado del diseño de sonido, Eduardo López, que han estado aquí durante todo este periodo intentando hacer posible que un actor se mueva de manera orgánica alrededor de todo vuestro trabajo, que es fundamental. Nicolás Fishtel, iluminador también y compañero al que admiro mucho, vicepresidente de la APE, yo también soy vicepresidenta de la APE, soy Rosario Ruiz, trabajo aquí en la abadía y bueno, encantado de poder seguir colaborando para que tengamos más encuentros de esto, para que podamos conversar acerca de nuestros oficios y prefiero casi que ellos luego se presenten a los que no, si queréis vosotros hacer preguntas, si queréis saber más de ellos, de su trabajo, pues que salga desde aquí, desde el patio de butacas, más que nosotros hablar. ¿Vale? Nicolás. Sí, nada, muy breve, simplemente desde la asociación, desde ambas asociaciones queremos agradecer, por supuesto, en primer lugar a nuestros invitados, de los cuales dos de ellos son socios de la asociación, Álvaro y Felipe, y Carl, muchas gracias por vuestro tiempo y por dedicaros vuestro tiempo a estar con nosotros esta mañana. También, por supuesto, queríamos agradecer a la abadía por acogernos una vez más, a los técnicos, a dirección, por brindarnos la posibilidad de hacer estos encuentros aquí. También queremos agradecer, por supuesto, a el Centro Integrado de Formación Profesional José Luis Garci, que siempre vienen a ayudarnos y a grabar este encuentro para que luego se pueda ver en las redes. Y, por supuesto, y en último lugar, quería agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible todas las actividades que ambas asociaciones realizamos, que tenéis ahí en el vídeo que van apareciendo, pues todas estas compañías y empresas que nos ayudan a que día a día, pues hagamos las actividades que intentamos ofreceros, que creemos que son muy interesantes. Y nada más. Adelante y contarnos cosas muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, que empiece Carl. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias de estar aquí. Bueno, pues no sé muy bien de qué hablaros, más que tal vez presentarme un poco, que yo soy carfilión, soy escenógrafo de formación y con ya, no sé, 25 años de desarrollo de conceptos escenográficos por el mundo. Y en esta obra, pues he hecho, digamos, el concepto básico de la obra y la dirección de escena con José Luis. Y, bueno, vosotros que estabais el día del ensayo general, si no me equivoco, pues es interesante. Y hay una cosa que me viene a la cabeza con esa idea del ensayo general, que como visteis que era un ensayo, que paramos, que no fuimos problemas y eso. Y era curioso de ver ayer el estreno, la diferencia de un día a otro, era descomunal la diferencia entre el ensayo general y el estreno. ¿Y por qué? Pues fracción de segundos entre los nervios de José Luis, de los técnicos, por el problema que tuvimos al principio, tal vez, no lo sé por qué, pero las cosas no encajaban al buen ritmo y son la luz que no entra al céntimo de segundo con la música, que el actor, no sé, no se sabe muy bien el por qué, pero es como el puzzle que no encaja perfectamente. Vi ayer, pues encajó como tenía que encajar y la diferencia era enorme. O sea, pues nada, es lo que quería comentar de lo que habéis visto. Y si no, pues un placer contestar a cualquier pregunta, no sé. Cuéntame si es un poco el dispositivo. El dispositivo, sí. Bueno, el dispositivo se creó, primero yo empecé a trabajar con José Luis el verano pasado, o sea que ha sido un proceso bastante rápido. José Luis empezó conmigo a trabajar sobre los textos de Unamuno, que eran un morollón de textos que no tenían, digamos, enlace, no había historia. Son textos sueltos, son discursos, son cartas, son poemas. Todo esto suelto en un orden que no tiene orden nada más que cronológica. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo organizar esto para que haya un hilo rojo al espectáculo, que haya una historia, esperábamos? Y hemos empezado a hacer tormentas de ideas. José Luis, yo y también, se me olvida su nombre, ¿cómo se llama? Ayúdame. Polux. Polux. Polux, que también es una persona que es autor y que conoce muy bien a Unamuno. Entonces, nos ayudó mucho también a estudiar estos textos, a elegirlos, y a intentar formar una historia interesante con esto. Y poco a poco ha aparecido el personaje que es el lector, el otro, que también tiene que ver con una obra de Unamuno, de teatro, que ha escrito pocas, pero una que es interesante, por cierto, que se llama El otro. Y por eso el personaje de la obra se llama El otro. Bueno, en el resultado de la obra, digamos, nunca se nombra, pero nosotros en el texto, en el proyecto, se nombra El otro, que es su nombre, como en la obra de Unamuno de teatro. Y poco a poco, pues, con la idea de estos textos apareció la idea de tener un marco con la cara de Unamuno ahí, como una foto que se empieza a hablar, y a partir de ahí ya la idea de desarrollar un mundo, digamos, en paralelo, un mundo que nos permite viajar en el tiempo, que nos permite viajar en el espacio, que es el espejo, apareció de repente en el proceso de creación, antes que estuviera escrito el texto. Este espejo ya estaba presente en la mente, no estaba diseñado todavía, pero yo tenía claro que había un espejo que íbamos a atravesar y que íbamos a jugar con él. Y convencí a José Luis que era una vía interesante, entonces lo escogió esto y escribió el texto con la idea de la escenografía ya sin desarrollo, pero con la idea de que hay un espejo que es mágico y que nos permite hacer aparecer a este personaje del pasado y tenerlo presente en el escenario con él, con el otro. Y entonces es curioso este proceso de creación, de escribir, la escenografía influencia al texto, el texto influencia es una cosa orgánica, la forma que se ha construido esto, y yo creo que es así que debemos hacer teatro, que es la mejor manera de hacerlo, cuando tenemos la oportunidad de trabajar en una creación nueva. Entonces, esta escenografía, que es muy sencilla, pues ha aparecido muy pronto en el procesos y yo creo que hemos acertado, porque sirve muy bien a sujetar, digamos, y ayudar a contar lo que José Luis quería traer al escenario, de hablar de un amuno y de sus debilidades, de sus preguntas, de sus dudas, de sus temores y de sus sufrimientos y todo esto. La escenografía para mí tiene que soportar esto, si no, no tiene ningún sentido para mí una escenografía. Está ahí para contar, está ahí para ayudar el cuento, para apoyarlo y para permitir que, para que diga algo también. Entonces así se hizo y aquí estamos. Bueno, pues nada, yo soy Felipe Ramos, soy iluminador, como ya me han presentado, también estoy en la asociación de iluminadores y bueno, pues nada, cuando me llamó Carl para entrar en este proyecto, pues nada, me expuso un poco todo lo que acabé de contar y la verdad es que me pareció un proyecto maravilloso, ¿no? Con muchas posibilidades de jugar, de trabajar con la luz y a la vez un reto, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, aquí hay bastantes iluminadores, sabéis que tres de las cosas más complicadas con las que nos podemos encontrar en un escenario, pues que son convivir con proyecciones, reflexión y transparencia, pues aquí lo tenemos todo en un solo elemento y en mitad del escenario. Con lo cual, claro, pues es un reto y es un poco el punto de partida que me llevó a mí a empezar con el diseño, ¿no? Eso en cuanto a dificultades técnicas. Luego, en cuanto a dramaturgia, pues como bien ha dicho Carl, era muy importante el trabajar con las dos capas, con la capa de lo que es un amuno, con las apariciones de un amuno en el pasado y lo que es el otro, que es un actor que está en el presente. Estas dos, además, no siempre se daban una delante del espejo y otra detrás, entonces, pues quise mantener una presencia, digamos, de tono, de color en cada una de las capas distintas y un poco ya desde las grabaciones con Álvaro ya introdujimos ese código de colores para luego, a la hora de presentarlo en escena, pues que un poco narrara la historia y fuera fácil para el espectador diferenciar las dos capas de realidad y pasado, ¿no? Que luego, además, llega un momento que se funden en una sola, llega un momento que el actor ya pasa a ser un amuno y a representarlo, entonces ya nos saltamos esas capas e incluso pasamos a ser una iluminación bastante más teatral, con bastante más efectos, pues se supone que, bueno, ya es el actor representando un amuno y pasamos a lo que sería una función de teatro y ahí ya, pues un poco, cambiamos el formato de la iluminación. Bueno, técnicamente, en cuanto a la resolución del problema con el espejo, la verdad es que lo que me ha llevado es a trabajar con mucha luz lateral, o sea, prácticamente no utilizo frontales en esta función, los que utilizo es cuando se viene justo al proscenio y tengo que rellenar, pero en general todo viene de luz lateral, algo de cenital, y luego el otro reto que ha sido es el trabajar con muy pocos focos en cada escena. Me di cuenta que también para no contaminar, para no meterme dentro del espejo y que no tuviera problemas, una de las bases era que no utilizar muchos focos en cada escena, que cada escena tuviera dos, tres focos en general para eso, para no tener demasiada contaminación lumínica y respetar el espejo. Entonces, bueno, para eso pues tengo ahí un par de focos móviles que me han resuelto la vida, o sea, están trabajando, haciendo horas extras, digamos, en cada escena están funcionando y si no están funcionando se están colocando con la siguiente. Porque realmente en general lo único que utilizo son esos dos focos y las calles, quitando alguna escena más general, casi todo es algún foco de calle y alguno de los móviles de arriba. Y le da hasta un poco de vergüenza tener tan pocos focos colgados. Sí, sí, el otro día ya hice el plano definitivo y decía, madre mía, al final esto no es nada. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho trabajar así, porque también hemos tenido mucho tiempo de trabajo con el actor, lo cual se agradece muchísimo, que no es habitual el poder estar casi desde el primer día de ensayos trabajando con él con la luz y, como digo yo, esta ha sido una luz casi como un traje a medida, o sea, según se iba colocando iba poniéndole un foco y cada posición tiene su foco. Entonces, bueno, ha sido un trabajo difícil y bonito a la vez y lo he disfrutado mucho. Y bueno, pues poco más, no sé. ¿Quieres enseñarles algo? Pues, hombre, es que aún no sé si entrar en planos y tal. Si acaso luego se pregunta si tal, ya lo abrimos y un poco haz tu presentación. Pues yo voy a cambiar la señal. Edu, voy a quitar esto. Bueno, yo soy Álvaro Luna. Hola. Hola. ¿Se veis? Hola, hola. Sí, uno, dos. ¿Ahora? Hola, hola. Hola, 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 hola. Raúl, ¿estás abajo? Está en la sección. Hola, uno, dos. Bueno, yo soy Álvaro Luna. Hago la videoescena en este proyecto en Unamuno. Venceréis, pero no convenceréis. Para mí el reto ha sido mayúsculo en cuanto a la idea de partida, de alguna manera, ¿no? Que es esa idea que ha comentado Cal, en la que el otro y Unamuno conviven con un solo actor, ¿no? De alguna manera, me tocaba a mí hacer el personaje virtual y con el dispositivo escénico hacerlo que fuera lo suficientemente mágico como para que no fuera una proyección de cine que interactúa con el personaje, con el actor que está en escena en ese momento, ¿no? Bueno, las dificultades han sido varias. Por ejemplo, al estar desde el principio en el proyecto, empezamos a ensayar, todo fue un poco a la vez. Empezamos a ensayar, pero claro, no se puede ensayar con una parte solo de las dos, ¿no? El actor no puede ensayar consigo mismo, no se puede aprender el texto consigo mismo, es complicado. Entonces, corría prisa, de alguna manera, a realizar las grabaciones para empezar a proyectar el personaje con el que interactúa en el espejo, ¿no? Claro, a la vez que eso, ese personaje tiene que tener unos inputs, una acción-reacción, de alguna manera, para que después, a la hora de hacer la función, no sean dos personajes independientes que dicen un texto, sino que tengan una interrelación y que tengan cierta complicidad, ¿no? Hay muchas cosas que se fueron haciendo durante la grabación, pero curiosamente, ya con la grabación hecha y los ensayos ya proyectándolo y tal, se ha ido creando más complicidad. Es como si la propia proyección hubiera ido creando vida, ¿no?, de esas escenas, ¿no? Y eso es lo que realmente funciona. Bueno, ayer vimos un maravilloso estreno en el que José Luis empezó a interactuar con su antagónico en escena de una manera maravillosa, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que funciona, ¿no? El reto de este personaje virtual, de alguna manera, no solo era dramatúrgico o de que funcionara en escena, sino también técnico, ¿no?, de alguna manera. Si proyectas, Edu, alguno del principio, por ejemplo, de los treses, la aparición o cualquiera de esos, en el espejo, pues teníamos, de alguna manera, la dificultad de que el personaje tiene que, de alguna manera, esperar las réplicas del otro. Tú no puedes hacerlo como si fuera una réplica de sonido en la que no hay continuidad. Tú no puedes dejar que el actor diga una frase y enseguida meter el vídeo, porque habría un salto cada vez, ¿no? Habría que hacerlo con continuidad. Entonces, nos inventamos un pequeño sistema de pausas, de esperas, microesperas, para que pudiera adaptarse un poco a la actuación de José Luis en cada función y no fuera una proyección muerta, con un ritmo muerto, sino que se adaptara un poco al ritmo de la actuación de cada día, ¿no? Eso es lo que hicimos. Bueno, como podéis ver, él tenía sus parlamentos. Había un momento determinado en el que se podía esperar, sobre todo en los parlamentos grandes, donde había gran dificultad de que cuadraran los tiempos. Él aprovechábamos y durante la grabación le decíamos a José Luis, congelado. Y entonces él se quedaba congelado y a mí era un congelado de alguna manera orgánico, ¿no? O sea, no es un congelado de vídeo que se está moviendo y de repente tú le paras, chas. No, es un congelado orgánico en el que él hacía una postura y se quedaba parado. De esa manera yo podía controlar muchos de lo que después en ensayos vimos que sucedía, ¿no? Que había que variar absolutamente el ritmo en cada día, el actor tiene una energía diferente, le llega de una manera y también, aunque José Luis es bastante preciso en eso, bueno, hay ligeras variaciones. Entonces, esa fue una de las grandes dificultades al hacer la grabación. Lo primero que fuere muy primeriza, o sea, todavía estamos ensayando muy al principio, y después lo del tema de los goes y las pausas y tal. Después, por ejemplo, en la grabación, como ha hablado Felipe, le dimos el tratamiento de luz cálida para el personaje del otro, para el personaje del actor, y luz más fría para el personaje de un amuno. Ese código de color lo mantuvimos todo el rato. Algunas veces, al principio tuve dudas, porque de alguna manera estábamos haciendo el reflejo, entonces notabas una diferencia entre el actor que estaba en escena y el espejo, entonces decías, ay, estaría bien que de repente se fusionaran, ¿no? Que fueran como el mismo tono, pero realmente era una decisión dramatúrgica importante para que se entendiera la obra, ¿no?, para que se entendiera que eran dos épocas diferentes, para que se entendiera que eran dos mundos diferentes también, y que poco a poco se iban fusionando. Otra cosa, perdón que tenga un inciso, también se grabó aquí, ya con la luz de escena. Eso es otra cosa que para mí era importante, para que realmente tuviéramos la misma sensación lumínica tanto en el reflejo como el personaje fuera, ya teníamos la luz montada y se grabó aquí mismo, o sea, en el mismo sitio. Una cosa que la verdad es que luego yo lo agradecí muchísimo a la hora de que tuviera todo el mismo, aunque fueran distintos colores, pero sí fuera un poco la misma sensación lumínica, de no una cosa grabada en estudio perfecta con una luz maravillosa y luego aquí una luz teatral muy lateral, pues claro, hubiera sido muy distinto, ¿no? Perdón. No, no, para eso es así. Por ejemplo, Edu. Edu, bien. Por ejemplo, en este caso ya estaría Unamuno ahí esperando la réplica de alguna manera del actor en escena y a un pie determinado, pues pasaríamos al siguiente vídeo que ya vuelve a tener vida, ¿no? Dale al siguiente, Edu. Se ha quedado un poco muerto. Ahí va. Sí. Era importante estos gestos anteriores a las réplicas de texto porque normalmente cuando un actor habla, todo el mundo mira a ese actor. Cuando deja de hablar por automatismo, tú miras al otro, ¿no? Lo importante era que se empezara a mover antes de que empezara a hablar de nuevo el propio personaje proyectado para que hubiera esa continuidad, para que no notaras la pausa realmente. Cuando terminaba de hablar en actor, tú mirabas a la proyección y ya se estaba moviendo. Ya no habías perdido en ningún momento, ¿sabes? Esa dinámica, ¿no? Bueno, nada más sobre el personaje virtual. Lo único, el tratamiento era bastante realista en el inicio. Después fuimos incluyendo pequeños efectos de desaparición o incluso en el tratamiento del movimiento. Si pones, por ejemplo, el 14, hay triste España, hay una diferencia en el movimiento del propio actor proyectado. En el que el movimiento tiene un halo, el de alguna manera lo fui incorporando a lo largo de toda la obra, poco a poco, para que fuera creándose esa sensación de irrealidad y también de fusión con el personaje que está en escena, con el actor unamuno y real. Bueno, ahora está aquí chiquitito, es como jovitón, pero porque la pantalla debería estar… Esa es otra de las cosas que hemos hecho, que es cambiar las posiciones de la pantalla para que esté a una escala o a otra y para respetar las escalas o los objetos que hay delante, como las mesas. Por ejemplo, en este caso, estaría la pantalla mucho más cerca y tendría una escala más real. Aquí, por ejemplo, está la desaparición final en el que unamuno le da paso al actor que ya se ha convertido en unamuno. Y, bueno, os podría contar sobre los otros tipos de proyecciones que tenemos a lo largo de la obra, pero creo que es mejor que demos paso a otros comentarios de Cal o de Felipe. Pues sí, hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que es la dificultad para un actor de actuar con un robot, porque tener su compañero grabado, que coge siempre el mismo tiempo para su réplica, que nunca se olvida de una palabra, no invierte nada, no se equivoca nunca, es como trabajar con un robot. Para José Luis esto… Y no te sigue cuando tú te equivocas. No, y no te ayuda. Si tú te equivocas, el otro te puede ayudar, pero no, ahí no. Él es frío y es un robot. Entonces, todo está en los hombros de José Luis para que esto sea credible, si no, no funciona nada. Entonces, tiene una presión de entrar en la ventana que tiene de tiempo y no demasiado corto, no demasiado largo, lo justo, si no, no funciona. Si no, hay un delay antes que conteste la réplica el vídeo y se nota que no es normal por el tono. Entonces, no hay una gestual de reflexión antes de contestar, porque no lo hemos hecho así, porque se supone que contesta enseguida, por ejemplo. Entonces, tiene que contestar enseguida si no se nota. Entonces, todo esto está en los hombros de José Luis y es muy difícil, es muy complicado. Entonces, eso es un reto enorme de este tipo de trabajo con tecnología de este tipo, que funciona, es súper mágico cuando, lo que decía al principio, cuando estamos al céntimo de segundos, todos juntos, sonido, luces, vídeo, actor, si no, no funciona. Sí, sí, es que además eso, unos segundos de retraso hacen que no sea creíble, con lo cual pasa de ser algo mágico a ser algo técnico. Que dices, está pasando algo pero no sé realmente el qué, o sea, no está funcionando del todo. Y lo bueno es que José Luis empieza a interactuar con el personaje como si realmente ya pudiera cambiar los propios gestos de la proyección. Él de repente se sabe ya los textos, o sea, los gestos de la proyección y le espera, no sé, crea una situación muy cómplice y es muy interesante eso. Después, respecto a otros personajes virtuales en la función, son las sombras, las sombras de tres personajes de la vida de un amuno, que son Aurelia, Concha y Miguelín, el niño. Son tres personajes de su historia, es la parte quizás más emotiva de la función, más personal, y queríamos darle otro tratamiento que no fuera el del espejo, para reservar el espejo para ese reflejo de un amuno. No sabíamos muy bien cómo hacer, buscamos varias maneras y al final encontramos ese tipo de sombras solarizadas con textura, que si pones alguna edu podemos verla. Creo que el proyector frontal está azul. No sé si podemos poner una proyección de las sombras. Mientras, si puedo comentar algo sobre esto, porque en esta obra, que es un solo actor, pero hay cuatro personajes, o cinco con el niño. Entonces, el otro, hay un amuno, hay Concha, Aurelia y el niño, son cinco personajes. Entonces, haciendo un solo, con esta tecnología que tenemos, de poder hacer aparecer un personaje virtualmente, para mí no tenía mucho sentido que de repente aparezca Aurelia. Hubiéramos podido grabar la actriz que ha hecho Aurelia, como hemos hecho con José Luis, y ponerla así como un holograma también. Pero no tiene mucho sentido porque es un solo. La gracia de hacer aparecer otro actor es que sea también José Luis. Esa es también la gracia de este juego. Por eso nos hemos dirigido a una interpretación mucho más teatral con los tres otros personajes, porque si no, hubiera sido muy adecuado mi opinión. ¿Lo tenemos? Sí, vamos a ver un ejemplo. Ábreme el micro, Edu. Está proyectándose sobre los displays, pero en esta parte, los personajes se proyectan de manera frontal todo lo de José Luis se proyecta de manera en retro, con un proyector de retro. Y esto, sin embargo, tiene las dos partes. Tiene proyección frontal en esta superficie y después proyección de retro. Bueno, la mayor dificultad de esto, si pones la del niño mejor, Edu. No podrás. Espera. Estoy aquí. Bueno, como veis, este tratamiento era otro tratamiento que ha dicho Carl para darle una diferencia con el personaje de Unamuno. Lo que hicimos es que teníamos un proyector frontal para poder cubrir esta zona, esta zona exterior, y después un proyector de retro para proyectar en el espejo. Bueno, la dificultad de alguna manera era cuadrar o sincronizar que los pasos por delante del espejo coincidieran con los de detrás. Bueno, es una cuestión de tomar tiempo, resoluciones, y la grabación se hizo sobre croma con un niño de verdad y después hicimos una postproducción en 4K para poder mantener la calidad tanto en el frontal como en el retro. Si hubiéramos hecho la producción en HD con el frontal a la hora de llevarlo al retro, esto hubieran sido muy pocos píxeles, hubieran sido unos 700 píxeles más o menos, y se hubiera notado mucha diferencia de calidad. Entonces, por eso era la cosa de hacerlo en 4K para después poner el frontal en HD y el de retro también. Así, después cuadrarlo. Y, bueno. No sé si queréis comentar alguna cosa más. La superficie frontal es un material que estuvimos viendo, Cal y yo, estuvimos pensando en varios materiales. Bueno, al principio, como todo este proceso ha sido también muy in situ, o sea, se ha ido haciendo en los últimos tres meses, teníamos ideas previas, pero después se ha ido concretando en estos últimos tres meses. Estuvimos mirando qué posibilidad de materiales podíamos tener y, bueno, encontramos este material, que es un nerísimo de Peroni, que en un principio no es para proyectar, pero nos gustaba que fuera así, muy neutro y muy oscuro, y eso es lo que utilizamos. La pantalla de retro, sin embargo, es una pantalla nocturna, también de Peroni. Era importante que fuera negra o que fuera muy oscura, para que no se vieran los límites de la pantalla a través del espejo, cuando aparece el personaje, para que no se vea el truco, de alguna manera. Y esos serán los materiales así más destacados, a excepción del espejo, del espejo espía, que, bueno, Cal nos contará un poco ahora todo el mare magnum de búsqueda del material correcto para hacer la obra, ¿no? Sí, puedo, tal vez, encadenar con esto, porque para que la magia ocurriera, de aparecer un personaje así, que parece que así, virtual, que así, un holograma, que así, ¿no? Hay tres componentes. Hay el espejo, su transparencia y su reflejo, la pantalla, el tipo de pantalla que usamos, y el proyector. Son tres ingredientes esenciales para conseguir este truco. Y los tres tienen que ser ideal, si no, no funciona o no funciona bien. Ya lo hemos vivido con un primer proyector que no daba la potencia suficiente, funcionaba, pero nos quedábamos con una cosa un poco fantasmagórica. No era un holograma, no era, no parecía real, parecía más una proyección. Sí, porque el espejo, según te ibas yendo hacia los laterales de la sala, el espejo funciona... Se oscurece. Se opaca, de alguna manera, ¿no? O sea, las partículas de la construcción del propio espejo hace que se vaya opacando. Entonces, desde el centro se veía perfectamente a un amuno, pero según te ibas yendo hacia los lados, iba opacando, 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 hasta que casi no le veías al final. Entonces, decidimos poner un proyector más potente detrás para que tuviera una buena resolución. Y también el espejo. El espejo, pues, al principio teníamos la... No teníamos el espejo. Al principio de los ensayos teníamos, digamos, una estructura para saber dónde está el espejo, para poder girar el giratorio que teníamos al principio para que José Luis pudiera saber dónde están las cosas, pero el espejo no estaba todavía puesto. Teníamos muestras de espejos que íbamos a... que habíamos elegido y teníamos el... De repente yo he visto la muestra que iba a ser el espejo y me di cuenta que no, que no iba a funcionar, que era demasiado oscuro, que no va a permitir ver suficiente a través y tenía un reflejo estupendo, pero una transparencia insuficiente. Incluso tenía, tenía. Entonces, además era marón. Sí, sí, iba a marón. Entonces, es importante el límite de reflejo y transparencia, es de tener exactamente la buena cosa. Estamos al límite que la transparencia sea demasiada, porque hay que colocar cosas detrás. Hay técnicos que están constantemente detrás del espejo mientras estamos mirando el espejo, quitando mesas, poniendo mesas, quitando los atresos detrás. Entonces, es importante que refleje suficiente para que no se vieran estos técnicos detrás, pero no demasiado para no cortar la proyección. Entonces, encontrar el límite perfecto del espejo, la pantalla, como decía Álvaro, que sea oscura, es muy importante para que el negro sea negro. Entonces, así se aparece el personaje y no se ven los límites de la pantalla. Y el proyector, como acabamos de decir, estos tres ingredientes tienen que ser lo que tiene que ser. Y el equilibrio de la luz también, ¿no? Porque cuanto más luz hay aquí, esto es como las ruedas de reconocimiento. Cuanto más luz hay aquí, más se ve el reflejo en el espejo. Si tenemos luz dentro, se ve lo que hay dentro. Si están las dos cosas con mucha luz, no se ve ni una cosa ni la otra. Entonces, hay que estar con el equilibrio de la luz, de la proyección y las propias características del material. Sí, yo el primer día que vi un cambio de maquinistas detrás me asusté. Estábamos aquí en UNESA y dije, ostras, es que los veías perfectamente. Estaba aquí hablando José Luis y detrás unos poniendo una mesa. Y bueno, fue decir, ostras, a ver cómo solucionamos esto. Y bueno, por un lado… Todos miramos a Felipe, como diciendo, Felipe, quita la luz de ahí, ¿sabes? O algo. Es como un tool. Funciona en el espejo exactamente como un tool teatral. Exactamente lo mismo. Y de hecho, los maquinistas de atrás van como ninjas, con pasamontañas. Bueno, ya visteis salir el otro día uno, me van totalmente de negro. Porque si no, o sea, hubo un momento que ya habíamos conseguido que no se viera la mesa, no se viera tal, pero se veían los brazos, se veían las caras. Entonces, bueno, sí, sí, eso es lo que dice, llegar al punto óptimo de las dos cosas, de traslucidez y de reflexión. Y eso del ángulo, que no lo esperábamos nadie, porque trabajamos con pantallas, estamos acostumbrados, hay especificaciones de pantallas, de ángulos que se empieza a perder. Eso lo sabemos todos. Pero un espejo no está hecho para esto. O sea, no hay ninguna especificación. Te das cuenta probándolo. Entonces, nos hemos dado cuenta aquí que los ángulos de visión son súper anchos. Pues teníamos un problema. Claro, que quizás este teatro, este teatro quizás era el peor para hacerlo realmente, porque se abre muchísimo. Entonces, de repente era como... A donde menos gente hay es en el centro, que es donde mejor se ve. Pero nos han tratado muy bien. Sí, eso sí. Nos han dejado trabajar durante un mes y medio en la sala, que eso es un lujazo también. Hay otro de los efectos muy curiosos de la obra, que es que los elementos de los muebles, los elementos corpóreos, están cortados a la mitad. Las sillas que están pegadas al espejo, o la mesa que está pegada al espejo, se forma por completo con su propio reflejo. Entonces, para hacer esto también, para añadir esa verosimilitud, por ejemplo, si el desarrollo de la mesa que estaba pegada al espejo era de 70 centímetros, pues la pantalla de atrás también la poníamos a 70 centímetros para que el personaje dejara el espacio de la mesa, ¿sabes? En ese reflejo, porque si no se vería que el personaje pasaría por medio de la mesa y perdería bastante verosimilitud, ¿no? Y eso fue otro de los hallazgos, así un poco, que Carlos lo tenía clarísimo con su 3D, pero más o menos hasta que no lo vimos, no nos dimos cuenta de lo bien que funcionaba. No, pero es que para eso el espejo va hasta el suelo también, porque yo tenía clarísimo que el espejo, porque un espejo no lo miramos, miramos detrás del espejo, siempre no miramos el cristal del espejo, miramos la reflexión que hay en el espejo. El espejo en sí no se mira, no existe. Entonces, para mí, por eso no quería un marco en el suelo, porque es como una ventana. Entonces, el círculo del escenario se continúa detrás, es como si fuera una invocadura. Y además que hay público detrás. Entonces, era muy importante esto, de esta idea que es un espacio, que el espacio no es solo aquí, hay un espacio real y un espacio virtual. Entonces, una continuidad, el espejo lo da, por eso hay muebles a mitad, para dar esta impresión de que hay un espacio y que el marco está en medio de ese espacio, no el espejo, sino el marco. Y funciona muy bien. Y la luz, la luz ahí entra mucho en juego, porque es gracias a la luz que vemos este espacio del otro lado, el reflejo. Y que el personaje, y también es gracias a esto, que el personaje parece en 3D, y parece estar en el espacio, porque se ve el reflejo de lo que hay aquí, entonces el personaje de repente en la pantalla, lo que no ocurre con una pantalla normal, que en una pantalla normal se termina ahí el espacio. Proyectando en un espejo no hay pantalla, aparece en el espacio el personaje. Entonces, eso es lo que le da, que da la sensación de un holograma o de un personaje real. Sistema simple, pero muy eficaz. Y que trabajar este tipo de cosas, hablábamos antes que tenemos la suerte aquí de poder haber trabajado en el escenario durante semanas, es esencial para este tipo de trabajo. No se puede hacer una cosa así en papel y entrar 10 días antes del estreno a montar todo y encajar todo. Es imposible. He hecho muchos montajes con tecnologías así y no hay otra manera de hacerlo. Semanas, sí, semanas de ensayo. Y la verdad es que lo hemos hecho, en mi opinión, lo hemos hecho muy rápido. Hemos sido muy eficaz en este trabajo porque es pequeño, pero es complejo porque es muy preciso. Entonces, es difícil llegar a esto con el tiempo que hemos tenido. O sea, está muy bien. Sí, después es importante recalcar el tema del objeto como disparador dramatúrgico. O sea, como la escenografía o el vídeo puede disparar de repente la idea de cómo crear una obra. No siempre se hace. Estamos muy acostumbrados a trabajar a partir del texto. Y, sin embargo, en este caso, esa idea, ese objeto, esa proyección ha sido la que ha disparado las posibilidades de este texto. De alguna manera, al principio, en las primeras reuniones que tuvimos, sí, había una idea del otro, un par de escenas, una entrada, pero no tanto. Después, José Luis lo asumió como una idea que debía desarrollar. Y, entonces, empezó a incluir escenas y escenas en las que había ese diálogo con el personaje virtual. Y eso, a la vez, te ayuda a ti a pensar en otras cosas, a también hacer otras soluciones escenográficas. Y todo, al final, se va desarrollando y se crea una obra de creación colectiva de todas las secciones. Y me gustaría recalcar eso porque no siempre es así y creo que se pierden grandes oportunidades por el esclavismo que tenemos muchas veces en el teatro con el texto. Y, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o… Yo quería comentar una cosa más que me ha venido ahora a la mente. Que también me gustó y al principio dudaba que es que en algunos momentos de la función, sobre todo en transiciones, descubrimos totalmente el dispositivo. O sea, esto gira, se abre todo. Entonces, yo hablé con Carl y decía, bueno, esto lo iluminamos, lo escondemos, no… Y la verdad es que la idea de hacerlo a vistas y tal creo que hace todavía más mágico el que luego cuando aparece ahí el personaje esté, ¿no? El tema de, bueno, estamos jugando a que hay una… un personaje virtual que aparece y tal que no sabemos muy bien cómo está situado y de repente gira el giratorio y vemos un espacio vacío y al actor haciendo una transición por ese espacio, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me gustó mucho porque la primera idea que te surge es vamos a ocultarlo, ¿sabes? O sea, cuando gire, pues vamos a disfrazarlo con muy poca luz para que… Pero, claro, ya se estaba componiendo, yo vi que Carl estaba componiendo con José Luis una transición, que él pasaba, hacía cosas y tal, y el descubrir todo eso, poner luz ahí detrás, pues fue… La verdad es que a mí me parece un hallazgo por eso, porque también me lo dice mucha gente. Bueno, es que es increíble cuando encima se abre y no hay nada detrás, ¿no? Y de bueno, es un punto que añade magia al… Yo creo que es muy importante, porque estamos… Es teatro al final, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos vídeos y tenemos medios tecnológicos, tendemos a tirar hacia la película, como es lo que haríamos en una película, pero no, es teatro. Entonces, la transición es una transición de lugar, pero es una transformación del actor también, del personaje. Entonces, de ver el actor transformarse en otro personaje siempre agradece al público, porque ver una transformación es siempre emocionante, yo creo, por mí, por lo menos. Entonces, me gusta verlo. Que desaparece en dos segundos y que vuelve en otro personaje, bueno, se entiende, no perdemos nada, se entiende y bueno, es otro. Aunque es el mismo actor, entiendes que es otro personaje, es un código teatral, pero ganas más a verle transformarse en el otro personaje. Y eso es ahí que las transiciones, es donde se transforma entre el otro y una a uno. Bueno, bueno. Tengo mucha curiosidad. Es obvio que habéis tenido miles de reuniones de trabajo, incluso en la propia escena. Quisiera saber a los tres, más encaminada Felipe, pero bueno, sobre todo de los tres, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que habéis tenido? Dos preguntas. Y la otra, la sorpresa de satisfacción, conjunta de los tres. Es curiosidad. Bueno, yo, la mayor dificultad ha sido, por si le espejo en sí. ¿Conjunta? ¿Conjunta? Creo que también el espejo. El espejo. O sea, el espejo como llegar a conseguir lo que hemos llegado. O sea, no ha sido fácil. O sea, las primeras pruebas, las primeras escenas de luz, incluso lo que hablamos, el primer proyector, pruebas con espejos, no era lo ideal. Hasta que hemos llegado a tener esto, pues ha sido un proceso que creo que es lo que ha sido lo más dificultoso del espectáculo. Porque además, al fin y al cabo, es algo que como no has visto, como no has hecho nunca, pues tienes muchas dudas. No es como cuando vas a hacer algo que ya has hecho 25.000 veces y bueno, tengo que iluminar un ciclorama. Pues bueno, lo he hecho ya muchas veces. Pero esto, claro, no lo has hecho nunca y te surgen dudas y también dudas en cuanto a la resolución. O sea, yo, lo que os decía antes, pues yo veo a los maquinistas detrás haciendo un cambio y digo, ¿cómo resuelvo esto si ahora mismo no hay ningún foco tocando el espejo? ¿Qué más puedo hacer? Bajar luz, pero ¿hasta qué punto? Yo no puedo bajar luz hasta el punto de que no vea bien al actor. Entonces, el llegar a descubrir cómo conseguir eso, que es lo que os digo, en mi caso al final, pues fue poniendo muy pocos focos en cada momento. Pues claro, son pruebas, pruebas, ensayos y error e ir probando distintas cosas, ¿no? Y bueno... Hay una cosa de la que ya no nos acordamos porque fue, parece, hace siglos y fue hace un mes y medio, que fue cuando grabamos, que pasamos como varios días hablando de cómo íbamos a grabarlo. Sí, es verdad. Y eso nos costó muchísimo saber cómo íbamos a grabarlo porque, claro, hay un actor que tiene que esperar el tiempo de las réplicas que él mismo se da. Entonces, no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo... Decíamos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con una grabación. Bien, entonces lo hacemos con una grabación en la que le grabamos a él antes haciendo el otro personaje y después lo grabamos y que él oiga el otro personaje. Claro, pero para hacer el otro personaje necesita las réplicas de lo que vamos a grabar. Y entonces, al final, era como un bucle absurdo en el que no sabíamos muy bien cómo. Grabamos las escenas de una manera, de otra y tal y al final pensamos, ¿no? Le ponemos un pinganillo y le vamos soplando las réplicas para que espere el tiempo más o menos. Antes medimos los tiempos y se los va diciendo otra persona. O sea, que fue un poco locura y al final lo más sencillo fue lo más eficaz. Que era, vamos a grabarlo y con el texto y le vamos dando la réplica así. Y ya está, ¿sabes? Y ya está. Y si después hay que ajustar algún tiempo de espera de réplica, pues lo hacemos. Bueno, ahí hay una cosa curiosa que es que había algunos momentos que se grabaron con otro actor moviéndose por el patio de butacas para que él siguiera con la mirada lo que luego iba a hacer él. El actor de verdad. Entonces, claro, si alguien que lo hubiera visto fuera estaría alucinando. ¿Qué coño están haciendo estos? Porque era un actor que le leía las réplicas moviéndose por ahí detrás donde estéis vosotros. Todo el control de luz, de vídeo, tal, en medio. Y José Luis aquí... Y todo el mundo diciendo no, ahora es que se mueve para la izquierda. Le hacemos gestos. ¿Sabes? Para que mire a un lado, para que mire al otro. ¿Sabes? Era fijado, más o menos. Claro, pero era muy pronto. Entonces, no lo teníamos fijado al 100%. Ni teníamos tampoco asumidos esos movimientos. Entonces, era como, uy, ¿y aquí qué hacía? ¿Sabes? Mirábamos el vídeo y después moviéndonos nosotros. Fue un poco caos. Y además es peligroso de equivocarse porque fijas los movimientos aquí sin tener al otro actor. Entonces, cuando estará el otro actor, ¿funcionará o no? ¿Habrá que cambiar cosas o no? Pero una vez que está grabado, teníamos dos días de grabaciones y después de esto nos quedaba dos semanas. Dos semanas para hacer la postproducción para Álvaro, para que nos ponga el personaje ahí, ensayar con él y que funcionese. Porque para mí fue, para contestar a su pregunta, fue el peor de mis miedos. Yo nunca lo he transmitido, pero mi temor era que no llegáramos al estreno como hemos llegado. porque es un sistema muy rígido por sí, técnicamente. Es súper rígido y no queremos que se vea. Queremos que sea fluido y que sea orgánico. Pero eso era mi miedo a lo largo del tiempo porque sabía que era muy poco tiempo para conseguir esto. Yo sabía que era muy fino este juego porque yo juego mucho con estas tecnologías nunca lo había hecho de esta manera, pero yo los espectáculos que suelo hacer usamos muchas cosas de proyección y todo el tiempo tecnología y siempre es así, siempre es complicado, siempre tardarás el doble de lo que piensas, siempre hay problemas que no habías pensado, siempre es así. Por eso hace falta muchos ensayos, mucho tiempo. Entonces yo sabía que había poco tiempo y que nos estábamos metiendo en una cosa interesante, pero compleja. Sí, todo eso sin dejar de lado a José Luis y su trabajo de interpretación. O sea, no podía de repente convertirse en unos ensayos de técnica y movimientos y no sé qué, no, había que todo unirlo. Él tiene que aprender su texto, aprender los movimientos, aprender todo, entonces él tenía que ocuparse de sí mismo, no podíamos parar todo el rato de interrumpirle porque teníamos un programa de vídeo, un programa de luz, entonces entendábamos dejarle su espacio como actor para poder hacer su trabajo bien, desarrollarlo bien en el mismo tiempo en paralelo de nosotros intentando colocar las cosas y eso fue un reto. Eran dos preguntas, bueno, se me olvidó deciros que felicidades por el trabajo, lo vi en el ensayo y de verdad. Y la sorpresa satisfactoria de esa que nos esperabais, me hubiera gustado saber también saber el problema de José Luis y cuál fue el más grande, ¿no? Pero bueno, ahora... El primer día yo creo que vino el espejo de verdad. Sí. O sea, porque hasta ese momento todo era un poco... Sí, habíamos trabajado ya con otros espejos y otras cosas, no sé qué, pero hasta que no vino el espejo de verdad, lo pusimos. Proyectamos detrás, vino José Luis, se miró, ¿sabes? Y de repente esa tarde fue un subidón total de energía, ¿sabes? José Luis de repente paraba el ensayo en plan de joder, pero estaba súper... excitado, ¿no? Porque hablaba y el otro le contestaba. Una cosa muy tonta, pero que era muy... Y yo creo que ese fue yo creo que el momento así más emocionante de sorpresa, un poco así, ¿no? Bueno, funciona, funciona, funciona. Y la imagen es lo que esperábamos, ¿no? Porque también, esa es la duda que siempre tienes, a ver si va a quedar al final ahí como un... La tarta, ¿no? Claro, sí, como una imagen proyectada en una pantalla, anda, mira, un vídeo proyectado en una pantalla, y no, claro, no podía ser eso. Y cuando vimos que no, que realmente era como si estuviera un actor ahí detrás, sí, fue quizá el momento de respirar. Muchas gracias. Bueno, también felicitar a todo el Estado del Teatro, porque vamos, ha tenido... De verdad, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola. Felicidades otra vez. No voy a preguntar lo que ha costado montar esto, digo, desde el punto de vista de la pasta. Tampoco lo sabemos. Creo que ha compensado por lo que estáis explicando. No he visto la obra, ahora tengo ganas de verla, muchas ganas de verla y de disfrutar. ¿Hasta qué punto o si hubo algún momento en el que os planteasteis en ese tiempo, pero no hubiese sido mejor el actor una silla y que nos cuente la historia y dejarnos de espejo, reflexiones y demás, porque da la impresión de que lo que hablabais hace un momento, que lo técnico complica muchísimo las cosas para un actor, ¿no? el hecho de que el actor diga, pero esto hay que hacerlo realmente y lo que decís, la sorpresa de que se encontrase que efectivamente funciona, cuando él se ve reflejado y ve que el trabajo actoral se puede ver bueno, compensado y potenciado incluso por este rollo. ¿Hubo algún momento en que, supongo que no, que os planteaseis el, ay, que esto no puede ser, ¿no? Algún momento de desesperación real de decir, esto no funciona. No, yo por mi parte nunca. Yo tenía claro que yo sé que la tecnología es pesada y que no hay que verlo, pero sé que sirve también. Entonces, yo tenía confianza, yo estaba muy confiado que iba a funcionar, esperaba que iba a funcionar con el tiempo que teníamos. Mi temor era el tiempo, más que la tecnología. La tecnología en sí, yo creo que la controlamos suficiente para llegar a lo que hemos llegado todos, somos todos con mucha experiencia y no tenía ninguna duda que podíamos llegar a dónde hemos llegado. El temor era el tiempo, es el reloj que siempre tenemos ahí encima de la cabeza, pero no, yo nunca me ha pasado por la cabeza dudar de dónde íbamos, nunca. En cuanto a ti y al trabajo como escenógrafo, en cuanto al trabajo previo de diseño, habéis hablado del 3D, creo haber escuchado que probablemente con un papel o un plano convencional no hubiese resultado, no hubieses podido ver lo mismo. Era tan necesario el 3D para poder imaginar y ver y experimentar lo que podía resultar después el tema de reflejo, me imagino, ese tipo de... No, por mí no, porque yo he trabajado mucho con espejos, con proyecciones, entonces yo era unos datos que conocía mucho y yo, sumando lo que conozco, sabía que iba a funcionar, pero tenía que convencer, entonces he hecho lo que pensaba, lo he hecho en 3D, yo trabajo con Maya, un programa de 3D que permite hacer la luz, proyección, que permite hacer todo como lo real, prácticamente, espejos y todo. Entonces he hecho una prueba, he hecho el marco, he puesto una proyección en vídeo, he puesto un personaje en 3D delante, he puesto unos focos y he jugado con unos focos para enseñar a José Luis que mira, eso funciona y un movimiento de cámara para que se viese que se queda donde tiene que estar en el espacio como reflejo, en la misma distancia que el actor este del espejo detrás, si pones la pantalla a la misma distancia detrás, pues se aparece en el reflejo exactamente. Entonces, ahora para demostrar más que comprender porque es para enseñar básicamente para que... Bueno, a mí me ha venido muy bien también porque he cogido su 3D, pero he metido en el programa y he trabajado con ello, claro. Yo siempre trabajo en 3D, entonces, para mí ya es una herramienta básica, cualquier montaje además, no solo por el espejo y de repente aquí, claro, al trabajar con Carl se agradece mucho que ya ese dispositivo en 3D me ha venido y directamente he trabajado ya poniéndole focos. Gracias. Es que para seguir un poco en este tema porque creo que es interesante para todo el mundo que trabaja en este campo, el 3D para mí ha cambiado mi vida de xenogas, lo ha cambiado todo desde que trabajo en 3D desde ya, no sé, ya desde 15 años prácticamente he empezado a trabajar en 3D con Maya y se ha convertido en mi herramienta principal porque con esto sigo haciendo maquetas de cartón, sigo haciendo dibujos a mano, trabajo con Photoshop pero Maya es realmente la herramienta principal hasta el punto que ¿por qué hago esto? porque es muy preciso, porque sabes dónde vas, sabes en qué te estás metiendo exactamente porque le das vueltas durante horas y horas y horas lo tienes clarísimo lo que estás haciendo clarísimo y lo puedes compartir de forma mucho más clara que con cualquier otra herramienta y puedes poner vídeo, puedes poner mecanismos, puedes poner movimientos, puedes poner todo, todo lo que puedes poner en la vida real prácticamente lo puedes poner ahí entonces puedes comprobar hasta el punto que ya las desgracias de trabajar con esto para un escenógrafo es que ya no tienes sorpresa nunca porque antes pues haces una ilustración una perspectiva y planos todo en 2D y luego vas al taller y dices ah guau eso es lo que he diseñado sí, sí, me gusta mucho pero ahora llego al taller lo veo y es como si lo hubiera visto toda mi vida y digo sí, es eso bien, gracias y me voy no tengo ninguna sorpresa porque es idéntico a lo que he diseñado con el 3D y luego como Felipe acaba de decir sirve a todo el equipo de producción después cuando tienes el entorno hecho en 3D pues sirve para todos los demás sirve para el iluminador el video para el director de escena sirve para los técnicos para entender bien el constructor sirve para todo el mundo es una herramienta hoy por hoy yo creo esencial a nuestro trabajo sí, respecto a lo que decías un poco de lo de rendirse y tal en el fondo o sea nos dedicamos a esto si dijeras que no mejor con un actor y dices todo me quedo sin trabajo o sea qué decirte llevas esperando hay muchos proyectos y muchos tipos de proyectos entonces en el fondo esperas este tipo de proyectos en los que tienen un componente importante ya no por la importancia sino por la capacidad de utilizar el video en la puesta en escena en contar la historia bueno son proyectos que apetecen entonces en ningún momento más que nada porque los recursos técnicos los tienes quieres no utilizarlos o sea no es que estoy esperando este tipo de proyectos para utilizarlos y demostrar que se puede utilizar de otra manera Álvaro una preguntilla antes has comentado que la pantalla trasera tenía varias posiciones para jugar con la escala de los personajes eso no planteó problemas de enfoque con el proyector sobre todo porque supongo que necesitarías una definición muy grande para que la imagen atravesara el espejo era fundamental utilizar un proyector con la máxima resolución posible dentro de los medios económicos que se tienen en teatro en este caso era 1920x1200 en una pantalla tan pequeña cuando pones el personaje de un amuno se ve muy bien como habéis visto antes parece real tienes unos píxeles muy pequeños el tema del foco no es tan importante porque lo tenemos un poco sobrevalorado el foco lo primero es que tiene un rango mayor de lo que pensamos el rango de enfoque suele tener un metro en proyección en proyecciones con lo más extremas posible con ópticas gran angulares como estas las posiciones de la pantalla en proyección no superan o sea van desde el espejo pegado hasta llegamos a utilizar un metro pero creo que al final lo dejamos en 70 centímetros o sea que el rango es de un metro a 70 centímetros de cambio no es demasiado tampoco por otro lado y estamos cerca del proyecto y por otro lado también el foco se nota menos porque tienen los píxeles más pequeños y después lo de tener el foco sobrevalorado también es porque la vida no es enfocada al 100% no se ve todo enfocado todo el rato entonces no podemos hacer que todo esté enfocado porque eso es irreal de hecho ahora si os compréis una tele en el Carrefour y te vienen con 800 millones de hercios y de repente lo ves y dices pero por qué se mueven así de raro las películas hay que quitarle todo eso desactivar 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 todo eso porque no se mueve la vida no es así la vida tiene halo la vida tiene un movimiento irregular y la vista es irregular también entonces si tú tienes un personaje en primer término y tú estás enfocando el primer personaje el segundo te va a quedar por sí desenfocado y si tú estás mirando el segundo aunque esté un poquito desenfocado tus ojos van a hacer que se enfoquen aún más entonces no es una gran preocupación eso lo entiendo perfectamente lo que ocurre es que la vida tampoco pasa a través de un espejo espía entonces pero vamos si no yo no vi ningún tipo de problema completamente enfocado todo el tiempo para mí pero quiero decir que no hay precios de enfoque ni nada es el mismo enfoque todo el tiempo es el mismo enfoque todo el tiempo y después hay una cosa que es esta cosa del espejo del cristal delante de una pantalla que hace que todo se enfoque mucho más no sé por qué razón es como la pantalla retina del Mac es verdad es como cuando ves las pantallas estas brillantes que parece que se ve con mala definición el brillo hace que todo se vea mejor tú cuando enmarcas un cuadro en casa y lo enmarcas con un cristal brillo que bien se ve que bonito queda y lo enmarcas con uno mate y dices no pues esto pasa un poco igual detrás de un espejo de un cristal es mucho mejor todo la verdad básicamente también aparte de los movimientos de pantalla para hacer este efecto de profundidad la pantalla tenía que moverse porque gira el giratorio entonces hay que liberar de alguna manera el espacio del espejo al girar entonces hay que echar la pantalla fuera del giratorio para que pueda girar eso era uno de los efectos que decía Felipe antes mágicos que lo hacen súper rápido los maquinistas aquí lo hacen muy bien entonces la proyección terminaba y ellos hacían ¡buah! y se llevaban la pantalla súper rápido de repente se iluminaba lo dentro estaba girando y la gente decía pero ¿dónde se estaba proyectando esto? y empezaron a hacer sus teorías de no son dos proyectores holográficos uno de arriba o desde el suelo efectivamente eso estábamos pensando a mí me parece esa solución que habéis encontrado realmente mágica o sea ese movimiento tan sencillo de que una pantalla se desplace hacia atrás para que gire es realmente mágico o sea lo habéis conseguido hay algún efecto que hemos conseguido gracias a eso que tampoco lo esperábamos por ejemplo hay un final de escena que uno enseña la pajarita se queda sola la pajarita y al mover la pantalla hacia atrás la pajarita se va hacia el infinito o sea viaja parece que huele y de repente aparece José Luis con la pajarita en la mano de nuevo en este lado o sea que eso que hablábamos antes de sorpresas eso fue una sorpresa porque fue fue un fallo fue de que se movió la pantalla antes de que se hubiera ido el vídeo y genial eso fue un fallo o sea hola yo no he visto la obra para empezar pero bueno me gustaría saber ya que estábamos hablando de que siempre ha sido un trabajo conjunto de vosotros con el actor y que si no no era posible compaginar el vídeo con la actuación me gustaría saber qué cara puso él cuando le dijisteis no es que vas a actuar contigo mismo en un vídeo detrás de un espejo que te va a dar las réplicas entonces tú tienes que interactuar con él o sea qué cara se le quedó dudas al principio no se lo creo de verdad pero vamos fuerza de hablarlo con el 3D que he hecho para que viera un poco un ejemplo virtual y explicándole cómo se podía ser pues al final adherió a la idea y confió pero no va a ser de confianza pero no se lo creía al principio hasta que lo vio aquí y se asustó la primera vez de lo real que es bueno confianza y se ha volcado porque es verdad que te puedes encontrar un actor reticente y que hasta el final hasta el final y bueno me lo creo pero no acabo de sentirme y tal y José Luis aunque ha tenido dudas se ha entregado a ello y podría haberse negado totalmente también no de hecho termina de construir el texto añadiendo un montón de escenas en diálogo con su propio reflejo o sea que al principio no era tanto al final se ha convertido casi en el 60% o 70% de la obra el espejo se ha convertido en un eje central de la obra que no era al principio pero como y todo esto pues lo agradezco mucho a José Luis porque lo ha hecho a pesar de la duda que tenía entonces es bastante interesante de pensarlo ahora porque no se lo creía pero ha entrado en el juego al 100% y ha escrito su texto basado en un espejo que va a estar con él haciendo de uno a uno entonces confió confió en su equipo y ha hecho bien y también se nota que es la segunda vez que trabajamos juntos los tres y también eso es un punto a favor la creación de equipos es importante en incendios aquí mismo sí aquí mismo sí sí porque Felipe había coincidido con Cal en otras ocasiones yo con Felipe también pero en incendios fue la primera vez que estábamos los tres y esta es la segunda no no siempre no sé todo el rato yo continuo alguna pregunta más alguien bueno yo hago una entonces para Felipe antes has hablado de nada es un cotilleo de iluminador has hablado de cálido frío cuéntanos en filtros cómo se traduce eso en filtros se traduce en blanco para el cálido no hay no hay filtros lo más cálido es el blanco porque ten en cuenta que estoy jugando todo el rato en intensidades de 40 50% entonces realmente ya el blanco me da el cálido suficiente y en frío pues hay bastantes o sea tengo contra en 200 tengo bueno temperatura LED es importante porque he jugado por cierto eso es importante los los móviles que he utilizado que son del E4 que son del LED he jugado muchísimo por primera vez en mi vida muchísimo con con la temperatura de color porque además con el control este me daba realmente el parámetro real en kelvins de temperatura de color y era bastante o sea muchas veces tienes ahí una digamos un porcentaje y bueno tú pones sube un poco más bajo un poco más pero aquí como me daba realmente el dato de temperatura de color yo me he visto por veces en mi vida diciendo pónmelo al 40% y a 5500 kelvins y ha funcionado y eso me ha gustado mucho porque he trabajado mucho con la temperatura de color de esos de esos dos focos de los del E4 y luego es que poco más utilizo en las calles hay 202 en los rasantes y 283 que es un CTB y medio en las altas y unos par que utilizo de relleno que hay en blanco y en 201 y la contra que está la contra también es una cosa curiosa porque también lo he hecho por primera vez es una contra que va de un centro en 201 luego un poco más abierto a la altura del giratorio en 283 otro poco más abierto en 200 y uno más abierto del todo también en 200 entonces es como una contra concéntrica en vez de por zonas como se suele hacer la he hecho más de centro hacia afuera cenital total sí claro más que contra es cenital y eso ahí he jugado desde una temperatura de color de 201 un CTB full hasta un doble CTB en el exterior ahí en degradado el frontal que casi no utilizo más que en saludos y para algún relleno he utilizado 501 que es un corrector parecido al 201 pero que tiene una componente más la banda al regular como sabía que iba a jugar muy bajo el problema que yo suelo tener con el 201 o con 202 es que al jugar muy bajo de intensidad se me va a verde entonces con estos 501 y 502 que es una nueva gama que tiene el i al reducir se va más a la banda es más parecido a los correctores de rosco entonces en el frontal me interesaba eso y los he puesto así y ya está no hay más esos son los colores realmente no hay más color cuando he metido algún color algún azul saturado o algún rojo ya son los móviles de LED que los he utilizado también para eso sí que para mí fue una pregunta que yo le hice que era de repente y decía ¿cómo puede ser que sea tan azul y a la vez tan luminoso? y entonces me lo contó y estaría bien que lo contaras sí claro al trabajar con LEDs en vez de con con Tusteno o con Descarga sabéis que en Tusteno o en Descarga cuando metemos un azul lo que hacemos es quitar luz porque estamos filtrando y estamos quitando luz con LEDs yo estaba utilizando un azul que tenía blanco, azul y verde entonces yo estaba sumando el azul que yo estaba utilizando tenía mucha más luz que el blanco porque tenía el blanco pero también tenía el azul y algo de verde entonces yo sumo luz con lo cual consigues eso tonos muy de color fuerte saturados pero con una intensidad de luz más potente que la que conseguirías con filtro claro filtrando los móviles tengo dos del E4 ahí estos dos los veis encendidos que es con cuchillas LED y tal y que de verdad que me han dado un resultado excelente y luego hay unos cuantos a LEDA creo que hay dos detrás y seis a LEDA WOS cada K10 que los utilizo de relleno más que nada porque además con la distancia que tenemos aquí es que poco más podía hacer o sea tengo un preset para esos focos porque los enciende y me coge en todo el escenario pero me ha venido muy bien eso para hacer rellenos de color y bueno y todo lo de atrás se hace también con los LEDA estos cada vez que gira hay dos LEDA y que es lo único que hay dentro y la grabación del vídeo se hizo con este mismo sistema de luz y en mismos colores todo sí el gran problema de la grabación del vídeo o no el gran problema uno de los problemas que tuvimos así pequeñito es que teníamos ya montado el espejo entonces lo ideal hubiera sido hacerlo en la línea del espejo pero claro no se podía entonces pusimos una tela negra de terciopelo y lo grabamos como un metro y medio dos metros por delante del espejo cambiaba algo la luz pero bueno no se notaba tampoco gran cosa y supongo que trabajarías la imagen a una temperatura de color frío porque se ve muy fría la imagen siempre no hay esto en una escena que es la que si puedes ponerla Edu puedes ponerla 5 o 6 en una escena en la que es la única escena en la que no es un amuno el que está en el espejo sino es el actor es el otro que de alguna manera tiene algunos algunos tics y algunas cosas que le reconocemos por ejemplo lleva un libro el sublibro rojo donde él anota todo donde tiene el texto entonces y con eso si lo trabajamos en cálidos ¿no? se ve gigante porque no está en su sitio la pantalla pero esto está iluminado en blanco realmente y no es tan frío en cuanto a la temperatura cuando empezamos a ver esto yo tiré para que un amuno fuera frío y el otro cálido muchas veces es como la tendencia al revés lo antiguo que sea más cálido y tal bueno yo creo que la imagen que tenemos todos de un amuno es en blanco y negro entonces la referencia era esa todos tenemos esa imagen que es fría y además al revés o sea creo que la calidez de esto es la luz natural tu esteno era más cercana a lo que estamos viendo delante del escenario creo que el que fuera frío el personaje del pasado ayuda a que parezca más del pasado cuando es verdad que hay un punto el inicio cuando piensas en ello es como antiguo tal sepia más cálido más y lo que hay ahora es luz fría porque todo es pero yo cuando además había otro dato importante que es el camerino que tenía bombillas entonces como él realmente parte de ahí el personaje de la actualidad tiré por ahí como si el de la actualidad estuviera iluminado con bombillas y luego un amuno tenemos lo que te digo o sea cualquier la imagen que tenemos todos de un amuno es en blanco y negro con lo cual el frío es más más apropiado yo creo que una vez que estableces el código y lo mantienes durante todo el espectáculo y te ayuda a entender funciona es decir independientemente de que hubieras elegido al revés lo importante es mantener el código elegirlo y mantenerlo constante son pequeñas pistas como el cuaderno rojo que se pongan las gafas claro hay pequeñas pistas siempre que te ayudan a encontrar esos datos que a lo mejor muchas veces ni te das cuenta pero que tú mismo asumes sin quererlo hay una cosa curiosa también que es como realmente es 2D predictado pues se le transforma la anchura porque enseguida que tienes un poco de ángulo pues se hace más estrecho entonces parece que realmente es otra persona hay gente que duda que si es José Luis o no y tuve ayer comentarios de que ¿era José Luis o era otro actor que hace de un amuno? bueno incluso también que claro no estamos comentando nada de esto pero también hay en sonido también es distinto el tono de voz de un personaje que del otro han hecho algún tipo de ecualización también hay bueno pues si nadie tiene nada más que decir o preguntar damos por terminado esto muchísimas gracias a vosotros muchas gracias Gracias.